Bien, hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta reunión. En verdad lo aprecio mucho, porque digo siempre estos tipos de seminarios, desde luego que es importante el tema que se desexpone, pero siempre la participación de todos y que haya una retroalimentación y que la información reciente llegue a los estudiantes, a la gente que está formando, es una prioridad, ¿no? Entonces en verdad aprecio su tiempo para asistir a estas reuniones, estos seminarios, que como ustedes notarán son reuniones un poco informales, informales en el sentido del formato en el que se presenta y cómo uno puede participar en el seminario. Entonces yo creo que ese ambiente o ese formato es más cómodo para todos y permite la comunicación más fluida. Entonces les agradezco su asistencia. El día de hoy tenemos dos seminarios. El primero es con la doctora Esther Boix, de España, ya nos presentará. La primera parte de la introductoria nos va a dar ella y una segunda parte va a ser expuesta por un estudiante terminal de doctorado, Giauri Li, y parte del seminario será presentada en inglés por el dominio del lenguaje, del idioma del estudiante. Entonces, pues bienvenidas, muchas gracias por su tiempo para el seminario y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Sobre todo agradecer a Carlos Muñoz Garay por la organización de estas charlas, que representa trabajo y realmente creo que es un trabajo muy interesante. Yo voy a hacer la charla en inglés porque como después va a hacer la presentación Yaruili, ella tampoco entiende el castellano, entonces ya podamos hacer todo el seguimiento en inglés. Bueno, hoy voy a presentar muy brevemente un trabajo que hemos hecho en nuestro labo. Yaruili, porque antes de la semana, nuestro grupo ya presentó una revisión de nuestro trabajo. Hoy he elegido solo un proyecto muy específico de nuestro labo. Va a ser máximo de 10 minutos. Yaruili, luego, va a presentar el trabajo de su trabajo. Para su PhD. Yaruili, luego, va a ser máximo de 15 minutos más, sobre 20 minutos en total. Así que solo voy a hacer un muy breve introducción porque probablemente ya olvides de lo que hemos entendido en nuestra grupo antes del mes. Como ve aquí, desde el título, We are working on OSDEFEN ribonucleases, and we use them as a template to design novel antimicrobial agents. The network is on peptides. Our protein is very small, so it's 130 amino acids, so we are in the limit between protein and peptide. So, we consider that both peptides and proteins from the human innate immunity are very useful to design novel antimicrobial agents, mostly because they have a reduced or non-toxicity for the O-cells, and they have co-evolved with the pathogens, so they are prone to induce less resistance by bacteria. Also, it is interesting to find out that these proteins, usually they have a multifaceted mechanism of action. And it's about this I'm going to talk a bit today. So, our small protein, it's 130 amino acids, but this protein includes several activities. It's a protein that acts at the bacteria cell wall, has an intracellular target because it's ribonuclease, so it degrades RNA, and it has also immunomodulatory properties. So, here you can see from the family of Ostefen's ribonucleases, they are secreted by innate cells, which could be either a blood cell type, different blood cell types, as monocyte, teosinophils, or neutrophils, and also by epithelial cells. These proteins, they are secreted when there is a stress condition, which could be damage to the tissues, or it could be a pathogen infection. And their function will be to remove the RNA and the infection from the body fluids. So, they are secreted proteins, so they are outside the cell, and they will keep the sterility of our body fluids. Also, if there has been damage to the tissue, they can help to remove all the RNA that could be released from the dying cells. And this could reduce the potential inflammation at the site of the tissue injury. On the other hand, at the intracellular level, we have a ribonuclease inhibitor, which binds with a very high affinity. We have about a picomolar inhibition constant. And this inhibitor ensures that if the protein enters the cytosol, the inhibitor is protecting the RNA at the cytosol level. So, the protein is not toxic to the host cells. Well, so this small protein includes different properties. Initially, we have found an N-terminal domain, where there was an aggregation-prone region, which mediate cell agglutination, which we have here at the N-terminus. And this region was also including some residues which were important for lipopolysaccharide binding. We also have the catalytic center of the protein, which is degrading RNA with several binding, substrate binding sites. And recently, we have found that there is a loop at the C-terminus, which is involved in the induction of autophagy. These work, I forgot to tell you, are specific about ribonoclase 3, which is, yeah, there is, maybe you can see the, no, the title is a bit, is, no, you cannot see the title maybe at the top of the slide. But this is ribonoclase 3, which is, it's a very antimicrobial. It has a very high isoelectric point. And we have seen in this ribonoclase, which is found in eosinophils and macrophages. There is a tag which is related to autophagosome recruitment, and it's involved in autophagy. But what I will explain you briefly today, it's a very recent work from our lab, which was done by Lou, who defended his PhD last year, where he studied by transcriptome the immunomodulatory properties of this ribonoclase. And he found there are some properties related to the catalytic activity and other properties unrelated to this catalytic activity and related to interaction with receptor. So, what Lou did is to, he cultivate monocytes, a cell line, monocytic cell line, the HP1, derived to macrophage, and he incubated the cells with recombinant protein, wild-type recombinant protein, and a catalytic defective ribonuclease, which there is a mutation at the histidine 15, which abolished completely the catalytic activity. And by transcriptome, he analyzed all the expression profile, and what he observed is that there is a core response at short time related to a pro-inflammatory response, which is not related to the catalytic activity of the protein. Besides, by doing an analysis of protein-protein interaction by network analysis, he observed a core response associated to a cube center, a cube central region, which is associated to the EGF receptor. So, we have found that there is a direct interaction between the protein and the EGF receptor. This was confirmed by analyzing the Western blood. We analyzed the phosphorylation of my kinase, and we saw that this activation of the EGF receptor can be blocked by an antibody, which is cetuximab, which is specific for the EGF receptor. We also did some modeling studies. We calculate the potential theoretical energy involved in a complex obtained by modeling. And what we observed is that there will be a good interaction with a good dissociation constant. And we also did a comparison with EGF, you know, the interaction between EGF and the receptor, comparing our protein with the receptor, and also another RNA from the family, which recently was also described to interact directly with the EGF receptor. This is the paper that described the interaction with the EGF receptor. So, the people that described the interaction with the EGF receptor, they proposed that the RNA 5 was working as a paracrine hormone, a signaling molecule, which could activate neighboring cells by after secretion. So, the cells secrete the RNA 5, and they will activate the neighboring cells. So, well, this was interesting because we could identify a common region, a region which was common to EGF and both RNA cells. But not only that, but also when Lou compare the transcriptome profile of the macrophage exposed to the native protein and the catalytic defective protein, he could identify genes directly related to activation of macrophage related to the catalytic activity of the protein. And here we can see that he observed a stat 1 transcription factor and some interferon-associated proteins. So, it was interesting to observe that the top 10 pathways related, associated to the proteins that he found specific for the catalytic activity of this protein were related to antiviral response. So, this we thought it was quite interesting. And we also wanted to confirm our results with a cell line that overexpress the ribonuclease. So, by crisp activation, he obtained a cell line which was overexpressing ribonuclease 3. And then we had two models, the macrophage infected by a bacteria, Mycobacterium aurum, which was a model we already had developed in the lab. And we also set up a model of the macrophage infected by the respiratory syncytial virus. We selected this virus because this virus was already associated to ribonuclease 2, which is another protein from the family which shares 70% amino acid identity with ribonuclease 3. And this protein, both ribonuclease 3 and ribonuclease 2, their expression is activated by infection by this virus. This is a virus of single strand RNA enveloped with a capsule. So, here you have the overexpression cell line. And what we observe is that overexpression of the protein is protecting the macrophage against bacterial and virus infection. Also, we checked that the viability of the cell viability of the macrophage was not affected. Well, finally, we also wanted to check if there was some involvement of the previous activity we have observed, which was the interaction with the EGF receptor. So, we incubated the macrophage infected with erlotinib, which is an inhibitor of the phosphorylation and activation of the EGF receptor. And interestingly, we observed that the EGF receptor will be involved in the bactericidal activity of the protein, but not in the antiviral activity of the protein. In fact, the antiviral activity of the protein, as I was mentioning before, is related to interferon response. And we were suggesting that probably there was an activation of the TLR8 receptor, which is at the endosomal level. In fact, this RNA is, when it's internalized in the cell, will go to this compartment, the endosomal compartment. And very recently, while we were working in this work and we submitted our work, we couldn't analyze this activation of TLR8. But there was a study of RNAs 2 and also RNAs 2 and RNAs T2, which RNAs 2 is the esinophil RNAs, which has 70% identity with ribonuclease 3, with our ribonuclease. And RNAs T2 is a ribonuclease, which is a lysosomal ribonuclease. So this recent work is very interesting because they observe how the pathogen RNA is degraded at the endosomal compartment. And we see this, the products of the RNA degradation are directly activating TLR8. So now we are trying to study in our group, which are the fragments which are obtained directly related to this catalytic activity. Well, and this is only very briefly, you know, what I wanted to tell you, this acknowledgement to the lab members, Lu, who now is in Sichuan University, and collaborators also from our lab, which also are involved indirectly in this project. And now I would like that Jiaru Li can explain to you with more detail some of her work, which is related to the use of a ribonuclease hybrid to apply to fight bacterial resistance. So Lu will explain to you. So maybe for the questions we can do at the end with both presentation together. So I stop sharing my screen and Jiaru Li will start her presentation. Jiaru Li, Okay. Hello everyone. It's my honor to be here for showing the latest experimental process of my life, which titled Testing an RNC's Chairman Lab Against Bacterial Resistance and Exporting a Mechanism Mechanism. Our lab focuses on the structure and functional study of human RNC's, which belong to the water-private specific RNC's A superfamily. They also take part in the maintenance of tissue and body fluid striality. Jiaru Li, Among the eight human RNC's, RNC's 3 stand out as the most catonic and effective bacterial recital protein against the gram-negative species. It assists its ability to disrupt the bacterial cell wall as involved in detriment of its catalytic activity. Jiaru Li, It is well known that cell membrane is the main target of most antimicrobial peptides. And we also found that many antimicrobial peptides has shown synergy with different group of antibiotic. Jiaru Li, So based on this background, our lab has designed the RNC's Chimera Lab and the one to test its activity. Jiaru Li, Here are the model of the hybrid of RNC's 3. It consists of the RNC's 1 skeleton and the RNC's 3 antimicrobial regions. Also, the catalytic active sites are marked in red color. Jiaru Li, First, we have tested the catalytic activity and antimicrobial activity of the hybrid, which we called RNC's 301. Jiaru Li, And we found that the catalytic activity of the RNC's 301 is between RNC's 1 and RNC's 3. Also, it keeps the antibacterial properties, but about 10 times lower than the RNC's 3. Jiaru Li, Next, we want to find whether the RNC's 301 can show synergy with some antibiotic. The first one, which was choleosin, because choleosin has a unique mechanism over other antibiotic. Jiaru Li, That is choleosin bound to the LPS and the phosphate lipids in the outer cell or membrane of the gram-negative bacteria. It displays devalent carotens from the phosphate group of member lipids and lead to the disruption of the outer cell membrane, leakage of the intra-secular contents and bacterial dyes. Jiaru Li, With the synergy AC, we have found that the RNC's 301 shows synergy with choleosin. Jiaru Li, So after we want to test whether the RNC's 3 can kinder the bacteria, can kinder the resistance acquisition of isinobacter bile and into choleosin. We did two ACs. In the AC1, we use a 96-well plate, in which 40-wells was for the bacteria exposed to choleosin alone, and another 40 for the choleosin plus RNC's 301. And the last 16 is for the negative control. Jiaru Li, Every day, the isinobacter bile and exposed to the different group of choleosin combination. And after 24-hour incubation, the next day, we do the 1 to 150 dilution of the bacteria of yesterday. Jiaru Li, And then added to the new choleosin concentration plate. This AC conducts several days, and we also do the storage of the surrounding cultures, and then decide to make. Jiaru Li, For the AC2, the process of the AC2 is totally same as the AC1. The only difference is the bacteria we use. In the AC2, the isinobacter bile and we use is, we call it the wild-type isinobacter bile and which Jiaru Li, Do not expose to any antibiotic. But in the AC2, the isinobacter bile and we use it. It's already exposed three days at a low concentration of the choleosin, which means the isinobacter bile and is already acquired a little bit of resistance to choleosin. Jiaru Li, Here are the results we obtained from AC1. It is clear that from day two, the growth speed of the combination group is slower than that in the choleosin alone, and it lasts until the experiment finished. Jiaru Li, Also in the day 11, we increase the dose of choleosin to 10 times to 20 metromolar and found that the replicates in this group, in the combination group, Jiaru Li, The replicates in the combination group are almost died at day 11, and also the survival strain also show Jiaru Li, A lower significantly lower average meek than the choleosin alone group. So we conclude that RN3 or one can delay the resistance acquisition of isinobacter bile and it to choleosin. Jiaru Li, So next, the AC2. The AC2 is what I said before is the bacteria of the Jiaru Li, They are already exposed to choleosin. Also, the choleosin concentration we use is increased 20% of every day. Also, the concentration of the protein RNA 301 keeps one metromolar. Jiaru Li, From the results, we can see that the increased speed of the MYC for the combination group, for the combination group, choleosin plus RNA 301 is slower than that in the choleosin alone group. Jiaru Li, Which indicates that RN301 can also hinder the resistance acquisition of isinobacter bile and it already exposed to choleosin. Jiaru Li, So from this part, we conclude that the new chemula RN301 remains the antibacterial properties of RN3 but with higher catalytic activity. Also, RN301 shows synergy with choleosin and delays the resistance acquisition of isinobacter bile and it to choleosin. Jiaru Li, So next we want to explore the underlying mechanism of this phenomenon. Jiaru Li, Firstly, with gas maybe the unique catalytic activity of RN301 contributed to the Jiaru Li, Phenomenal. So we have designed the two non catalytic mutant from the Jiaru Li, Phenomenal. So we can see that the RN301 single mutant still keep a little bit of the catalytic activity. But for the double mutant of the RN301, the catalytic activity almost be killed it. So we will choose the double mutant of RN301 to do the next experiment. Jiaru Li, Phenomenal. Figure B are the results we got from the current AC. Jiaru Li, The same as the AC2 I explained to you before about the exposure experiment. Jiaru Li, Phenomenal. From here, the increased trend has been reversed compared with the Jiaru Li, Phenomenal. With previous experiments, which shows that RN301 non catalytic mutant mutant do not show the same ability as RN301, which prevents bacterial resistance. Jiaru Li, Phenomenal. So from here, we conclude that the catalytic activity of RN301 can be involved both in the mechanism of synergy between colicine and RN301 and in the ability of hindering the resistance acquisition of isinobacter bile. Jiaru Li, Phenomenal. Next, we want to compare whether RN303 can also show synergy with other antibiotics. Jiaru Li, Phenomenal. So this cell antibiotic, we select this cell antibiotic. Jiaru Li, Phenomenal. The first three target protein synergies with different ribosome subunit. Jiaru Li, Phenomenal. And you may have known as target on the cell wall synergies. Jiaru Li, Phenomenal. The next one is the deptomysine on the cell membrane. And the mostly phloopsisine is on the DNA replication. Jiaru Li, Phenomenal. And the last one, repharmysine is on the RNA polymer size. Jiaru Li, Phenomenal. At Euro, we have first tested the meat of all the antibiotics against the isinobacter bile. Jiaru Li, Phenomenal. And we found that the deptomysine is not sensitive to isinobacter bile. Jiaru Li, Phenomenal. And so we discarded this antibiotic firstly. Jiaru Li, Phenomenal. Then we do a small phyldest trial of exposure with other three antibiotics. Jiaru Li, Phenomenal. Firstly, the deptomysine and texacline are selected. Jiaru Li, Phenomenal. Because the meat of both antibiotics increased a little bit after phyldest exposure, Jiaru Li, Phenomenal. Which means maybe the isinobacter bile can require the resistance to the fall from this to anobiotic. Jiaru Li, Phenomenal. So we do the exposure as before with the isinobacter exposed to antibiotic alone and antibiotic plus protein. Jiaru Li, Phenomenal. Also, the concentration of the antibiotic is gradually increased according to the bacterial growth. Jiaru Li, Phenomenal. And the concentration of the RNCS1 and RNCSW-Milton keeps one mammolar. Jiaru Li, Phenomenal. We also tested the meat of the survival strain on day 14 like before. Jiaru Li, Phenomenal. But unfortunately, RN301 cannot hinder the resistance acquisition of bacteria exposed to either to bromecine and texacline. Jiaru Li, Phenomenal. So we we changed to another antibiotic because in the previous experiment, the two antibiotics we chose is Jiaru Li, Phenomenal. Target on the protein synthesis and the ribosome maybe have some effect on RNA. Jiaru Li, Phenomenal. And our catalytic RNA 301 also effect on RNA. Jiaru Li, Phenomenal. So maybe this they can affect each other. Jiaru Li, Phenomenal. So we want to choose another two without effect on or with the mechanism, not on RNA. Jiaru Li, Phenomenal. And that's so you may have known and massive flux in this are secondly selected. Jiaru Li, Phenomenal. And the mechanism is on the cell worsinesses and the massive flux system is on the DNA gerus. Jiaru Li, Phenomenal. We do the AC another time. But unfortunately, RNCS301 does not show energy with imipenum. Jiaru Li, Phenomenal. And also, and for, and for things never comes along. The RNCS301 that also does not show synergy with multifluxism. Jiaru Li, Phenomenal. So this, this, this negative results make us to think. Jiaru Li, Phenomenal. When RNCS301 plus polyslin, it is a strong synergy and can also hinder the resistance acquisition. Jiaru Li, Phenomenal. However, when we, with other antibiotics, nearly no synergies, what happened? Jiaru Li, Phenomenal. We guys, one reason may be that other tested antibiotics target cell worsinesses or intra-secular components while polyslin disrupts bacterial cell membrane, which will promote RNCS301 uptake. Jiaru Li, Phenomenal. With this, suppose we have introduced chelitors, chelitors, chelitors such as EDDA, which disintegrates the outer membrane by removing, Jiaru Li, Phenomenal. Removing mechanism and the column are effective and the valuable prey. Jiaru Li, Phenomenal. Premier, pre-meabilizers. Jiaru Li, Phenomenal. We first do the thing in the east of between our history and to promising with the Jiaru Li, Phenomenal. The different concentration of EDDA added into the media. Jiaru Li, Phenomenal. From the results, we can see that the for the to grow to grab me see an RNCS301 show Jiaru Li, Phenomenal. When the media is supplanted with 0.2 mm molar or 0.4 mm molar EDDA. Jiaru Li, Phenomenal. And for 0.2 molar EDDA, the Jiaru Li, Phenomenal. The effect is too strong. So we will use the 0.2 mm molar EDDA in the media to do the next experiment. Jiaru Li, Phenomenal. So another time we do the exposed assay with adenobacter bio-ANI exposed to two Bromysine alone or two Bromysine plus one metromolar RNA 301 with 0.2 mm molar EDDA added into the media. Jiaru Li, Phenomenal. And this time, the growth speed of the first several days of adenobacter bio-ANI is slowly when exposed to two Bromysine plus RNA 301 combination. Jiaru Li, Phenomenal. But the bacteria died when the concentration of the two Bromysine approaches to the MYC. Jiaru Li, Phenomenal. Then we try to increase the concentration of the RNA 301 to three metromolar. Jiaru Li, Phenomenal. And this time, the growth speed of adenobacter bio-ANI is much slower when it is exposed to the two Bromysine plus three metromolar RNA 301 with 0.2 mm molar EDDA added. Jiaru Li, Phenomenal. And it also should be noticed that with a higher concentration of RNA 301 after two days expulsed, over half of the replicates in the combination group has died. Jiaru Li, Phenomenal. Last, we also tested the MYC of all the group on day five. Jiaru Li, Phenomenal. And found that the two Bromysine plus RNA 301 with 0.2 mm molar EDTA only have slightly effect on the resistance acquisition of bacteria to polycylene. Jiaru Li, Phenomenal. Also, you can see here, when the concentration of RNA 301 reached to three micromolar, the meat of this group nearly show no difference, significantly differences with the negative control. Jiaru Li, Phenomenal. So from this part, we conclude that RNA site. First, RNA 301 shows only a reduced effect in combination with the tested antibiotic to Bromysine in comparison with colicillin. Jiaru Li, Phenomenal. Also, for other antibiotics, we test, like tetracycline, imipnium, and melcifloxacin, the growth curve of bacteria every day is nearly no differences exposed to either antibiotic alone or under pure antibiotic plus RNA 301. Jiaru Li, Phenomenal. But when we add the cuttion chelitre ADTA to the media, the growth of Isinobacter barone is significantly reduced when two Bromysine treatment is complemented with RN 301 in a dose-dependent mode. Jiaru Li, Phenomenal. So in the future, we want first to compare the expression of reprensitive gene related to colicillin resistance in different bacterial groups exposed to RN 301 Jiaru Li, Phenomenal. And the catalytically in active mutant. Also, most antibiotics we test, we use the target intra-secular compounds or cell wall sinuses, while colicillin disrupts the bacterial cell membrane, which will promote RN 301 uptake. Jiaru Li, Phenomenal. So it would be interesting to test the other antibiotics, such as deptomacin. Do you remember this one I explained to you is not sensitive to Isinobacter barone, but its mechanism is to Jiaru Li, Phenomenal. To create cell membrane holes. So use deptomacin to investigate whether other designs hybrids can show synergy with other membrane disruptor antibiotic. Jiaru Li, Phenomenal. Also, we also need to find out why RN 301 can handle the resistance acquisition of bacteria exposed to colicillin, but not to the other antibiotics. Jiaru Li, Phenomenal. Finally, it is interesting to analyze the behavior of RN 601, RN 601, you know, a bit for battlefield models. Jiaru Li, Phenomenal. So at last, I want to thank all the group members in our lab and all the fundings supporting the research. Thank you very much for listening. Jiaru Li, Phenomenal. Thank you so much for the presentation. Some people have questions. Jiaru Li, Phenomenal. Jiaru Li, Phenomenal. i have one question um for the uh interpretation of the synergy antibodies with the rna in when you use um edta you explore previously um there exists a change in binding about the rna's and the ligand the factor ligand this interaction can 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 be uh perturbated by the the edta you explore this possibility you mean what the which ligand is it the the interaction between rna's and in fact the receptor maybe this interaction can can see can modify in the presence of the edta and then my question is you explore in biochemical test if the affinity have changed in difference calcium concentration or magnesium concentration you mean when we add edda where it will change the interact interaction of rnss with the it's receptor on the cell wall exactly yeah maybe i i'm not sure but i've we found that the edta and colicillin oh maybe they are not different but they also target on the diamond cut diamond cardinals so maybe they will have something similar things happened between edta and the rns is 301 output and the rns is 301 with colicillin yeah thank you and alguien must have preguntas si no es el caso pasaríamos a la siguiente presentación del grupo del doctor i have a question ah perfect adelante adriana good morning thank you for the presentations and uh we observe it in the laboratory and they use up some inductors of antimicrobial peptides and the effect of decrease the resistance uh of antiphemic drugs for example we use uh rifampicin with these inductors uh in south when in the cells with mycoactive tuberculosis and observe decrease the decrease of of resistance uh do you try uh the peptidize or the the chimeras of pept of of erineas with the antibiotics inside in the cells for for observe observe the same um sinergens oh sorry i didn't follow the question is to use the the rns inside the the cell in inside of the bacteria yes oh when we still we we feel not to do that step but we plan to we now we we just want to set some models to test um whether our designed rns can kinder the resistance and maybe later we will try to cite the uh the the biofilm models and to check whether the communication between the cells or something okay thank you okay okay si no es el caso pasaríamos a la presentación del doctor luno lamonte thank you so much georrey georrey can you um turn off your presentation remove the presentation creo que ya que todo me escuchan bien qué tal carlos si te escuchamos si está bien así el el volumen si se escucha bien bueno muchas gracias por la invitación voy a a compartir la la pantalla un momentito a ver aquí ajá aquí compartir ok ahí se está viendo bien verdad se ve completa sí bueno buenos días y saludos a todos un gusto saludar a a todos los participantes de esta red y gracias carlos por todo el trabajo que que inviertes en en organizar estos seminarios en los donde aprendemos siempre cosas muy interesantes como la las charlas que acabamos de de escuchar eh bueno el tema que que yo les traigo a presentar eh viene de de algo anti antimicrobiano antibacterial antiviral pero de una fuente distinta verá en este caso eh voy a hablarles de eh péptidos que se han derivado de eh enzimas del veneno de serpientes específicamente fosfolipasas eh a dos entonces nada más como una mínima introducción recordar que las fosfolipasas son son enzimas que actúan eh se especializan en actuar en la interfase verdad eh son interfaciales en la interfase entre una fase acuosa y una fase lipídica eh donde hay este fosfolipidos verdad organizados de diferentes maneras una bicapa, una membrana, liposoma, una misera y son capaces de extraer eh levantar un poquito el fosfolipido para introducirlo en el sitio activo e hidrolizar eh el enlace eh SN2 de fosfolisérido para eh liberar así pues el ácido graso correspondiente a ese fosfolipido y dejarnos un liso fosfolipido verdad entonces estas enzimas son completamente ubicuas en la vida en todo el árbol de la vida en los seres vivos y en el caso de las enzimas a las que me voy a referir que son las enzimas de tipo secretadas o secretorias verdad ellas eh todo su mecanismo de catálisis siempre va a necesitar eh un un ión un átomo de calcio verdad para llevar a cabo este mecanismo catalítico entonces este la historia de de la acción bactericida de estas fosfolipasas comienza con las fosfolipasas más bien de los mamíferos de eh un grupo estructural que se llama el grupo 2A y empieza en la segunda mitad de la década de los noventas antes de llegar a la vuelta del siglo se empiezan a publicar trabajos aquí en un grupo en Nueva York o en otro en Los Ángeles donde empiezan a ver que eh la la fosfolipasa a 2 humana o de de otros mamíferos eh relacionada con fluidos inflamatorios verá ven por aquí human inflammatory fluid verá empieza a tener reportes que afecta a Escherichia coli que la una fosfolipasa intestinal del ratón tiene eh eh actividades propiedades bactericidas verá se empieza a descubrir que de las fosfolipasas que siempre se habían visto como una enzima más relacionada con la digestión simplemente eh empiezan a tener este acciones antimicrobianas verá este por ejemplo un fluido de conejo verá se descubre que eh lo que era activo en ese en ese fluido inflamatorio pues es estas fosfolipasas de 14 kilodartos este trabajo del 98 en las en las lágrimas verá protegiendo eh las lágrimas eh protegiendo la la mucosa eh la conjuntiva pues la mucosa de los ojos de las bacterias verá lo mismo aquí en en efectos sistémicos ¿verdad? cuando se genera una inflamación entonces en resumen esto lo que quiero decir es que estas fosfolipasas de grupo 2A que se producen en los mamíferos empiezan a verse más bien como un componente de nuestra inmunidad innata contra los agentes infecciosos y es interesante bueno que tiene que ver esto con las de serpientes bueno ahí no obviamente una una relación evolutiva entre las fosfolipasas nuestras ¿verdad? como mamíferos y las de los serpientes porque resulta ser que en los venenos de serpientes se eh reclutaron los genes ancestrales justamente de las fosfolipasas que tenemos nosotros que se llaman del grupo 1 que son las que utilizamos en en nuestro jugo pancreático sí para fines de digestión ¿verdad? y eh en un grupo serpiente se reclutó esta en otro grupo se se recluta la fosfolipasa esta de los fluidos inflamatorios ¿verdad? que en un tiempo se le llamó la la fosfolipasa sinovial porque se descubría se encontraba alta en el líquido sinovial de los pacientes con artritis reumatoide ¿verdad? entonces resulta ser que en las serpientes este estas fosfolipasas de grupo 2A se van a encontrar en la familia de los bipedios digamos los celápidos representados aquí por eh esta imagen de una de una cobra ¿verdad? del viejo mundo reclutaron el gen ancestral del grupo 1 es decir el que nosotros tenemos en el páncreas y la evolución lo convirtió poco a poco con cambios de aminoácidos en toxinas muy potentes que causan neurotoxicidad y daño muscular o sea miotoxicidad eh en el caso de las víboras representadas aquí por esta imagen de una serpiente cascabel más bien el gen que se reclutó es justamente este de las del grupo 2A que vimos que tienen propiedades este antibacterianas inicialmente encontradas y además en su evolución hicieron una una división digamos una encrucijada muy interesante porque se separaron en dos grupos unas que son fosforipasas clásicas que las vamos a reconocer porque tienen este aminoácido en la posición 49 un ácido aspartico que se convirtieron también en toxinas esto es una evolución convergente por cierto es muy interesante pero aparecen unas variantes que han perdido la actividad catalítica me llamó mucho la atención ahora en la charla anterior como mencionaban que la la actividad antibacteriana de la RNA un poco había ido surgiendo a expensas de la actividad catalítica porque aquí también hay un fenómeno interesante de pérdida de la actividad catalítica pero manteniendo la se mantiene el daño muscular bueno estas proteínas de las que les quiero hablar que también son del grupo 2A igual que las de nosotros los mamíferos verdad las vamos a reconocer porque tienen casi siempre una lisina o al menos otro aminoácido distinto que no es el aspartato en el sitio activo entonces mucha gente las llama como han perdido la acción catalítica muchas veces las llamamos fosfolipas like o similares a fosfolipasas aunque la estructura es perfectamente conservada bien entonces este es para mostrarles lo similar que es la fosfolipasa humana del grupo 2A con esta fosfolipasa de estas fosfolipasas de serpiente que han perdido la acción catalítica entonces hay evidentemente una hemología en grande armillaje tridimensional y es obvio pues tienen su ancestro común y en este ejemplo que les pongo pues hay una identidad de 53% en la secuencia de aminoácidos entonces un poco con estos antecedentes nos preguntamos tiempo atrás será que de las fosfolipasas estas de serpiente que estudiamos tienen todas las condiciones para posiblemente ser bactericidas si no se había no se había explorado pues en el instituto en Costa Rica trabajamos mucho con este animal se llama Botrosasper que es la más importante en Centroamérica y es muy abundante para nosotros y su veneno es una fuente de cantidades altísimas de estas fosfolipasas digamos cantidades casi industriales esta gran mancha que vemos en el análisis de dos dimensiones es una de ellas y bueno nos preguntamos será que estas fosfolipasas de serpientes también son bactericidas era el tema en ese momento y bueno en este veneno es interesante que hay diferentes tipos de fosfolipasas hay unas de puntos eléctricos muy básicas y otras más acídicas las acídicas son bastante curiosas porque no se les ha encontrado hasta el día de hoy actividades tóxicas entonces pensamos el consenso es que pueden tener un papel digestivo como lo que se ha tenido siempre en mente para las fosfolipasas sin embargo las básicas sí que como les mencioné la toxicidad y tienen los dos tipos la catalíticamente activa y la catalíticamente inactiva ambas hacen daño al tejido muscular en los pacientes que son mordidos por serpientes y bueno nos pusimos a probar esta estas dos proteínas purificadas y sí evidentemente entonces ambas mostraron actividad bactericida y pues esto fue ya para finales de los 90 un poco así recapitulando la historia de este tema y fue muy interesante porque era pues como les decía la primera vez que se demostraba que las fosfolipasas de serpientes podían ser bactericidas además este pues la sorpresa en relación con los estudios que se hacían con las fosfolipasas humanas es que las humanas se ocupan el mecanismo de catálisis para dañar a las bacterias sin embargo aquí se describe por primera vez un mecanismo bactericida que no necesita actividad catalítica que es el de las proteínas estericina 49 y afortunadamente como veníamos realizando estudios de estructura función sobre este tipo de proteínas pues pudimos mapear ubicar pues esta región cerca del extremo de terminal sabíamos ya de trabajos anteriores que es una región que tiene una capacidad de interactuar con membranas con bicapas y causar alteraciones importantes pues resultó ser que un péptido sintético de apenas 13 aminoácidos de esta región era capaz de reproducir el efecto bactericida entonces pues es la primera vez que se identificaba un sitio bactericida en una de estas proteínas similares a fosfolipasas entonces nada más para ilustrarlo con un par de ejemplos verdad de cómo tanto las catalíticamente inactivas como las que si son enzimas reales son capaces de de aliquilar bacterias en general digamos típicas de gran positivo estafados de coli coli van a ver algunos datos que aparece la brucella abortos porque el grupo con quien se desarrolló todo este tema son es un grupo de expertos en brucella los brucerólogos entonces aparece mucho por ahí y la brucella es conocida ustedes ven aquí que que la brucella no le hace prácticamente nada o a veces se necesita mucha cantidad es una bacteria muy resistente a los péptidos antimicrobianos en general pero este en general como vamos a ver hay una susceptibilidad bastante amplia para muchos tipos de otras bacterias y lo interesante que nos pareció más a nosotros es que el pequeño peptidito de la región esta se terminan pues igualmente puede matar las bacterias aquí lo pueden ver en una micrografía de electrónica como una escherica coli sana y buena de control cuando las ponemos a este pequeño peptid pues su morfología va a cambiar drásticamente y pues va a perder la viabilidad ese es el ejemplo de un gran negativo y en el caso de un gran positivo pues el staff también vean como la morfología normal sufre enormemente por la interacción con este pequeño péptido catiónico que entonces surge como un nuevo péptido antimicrobiano al comparar su secuencia que ustedes la ven aquí ven que son bueno son 13 aminoácidos y tiene las características típicas de de este tipo de antimicrobianos para que tienen una alta densidad de aminoácidos cargados positivamente licina arginina combinado con aminoácidos hidrofóbicos que tienen grupos aromáticos sin embargo lo interesante es que no tiene homología con ningún otro de las familias de péptidos antimicrobianos y pues este cuanto a la potencia fue fue bueno encontrar que este peptidito pues tenía este actuaba concentraciones no no muy diferentes digamos bastante similares a algunos otros péptidos antimicrobianos de los que pudimos conseguir para este tipo de pruebas ¿verdad? como las bactericinas las secropinas la lactoferricina B y así algunos otros ¿verdad? entonces tenía parecía tener una una potencia interesante es pequeño fácil de sintetizar digamos sería económico y pues le pusimos atención a esta cuestión derivado de una fosforipasa en cuanto a la digamos a su especificidad su espectro de bactericida ¿verdad? también era bastante alentador o es bastante alentador porque aunque como les decía le cuesta dañar a las brucelas comparado con otras pero tiene digamos una cierta especificidad que también que es muchas veces la característica de estos péptidos antimicrobianos pero también la otra característica que nos parecía muy muy atractiva ¿verdad? es que el peptidito no le hace daño a los glóbulos rojos ¿verdad? porque hay muchos de estos péptidos cationicos que sí son muy buenos bactericidas y demás son muy potentes pero también son muy dañinos para pues para nuestras células y muchas veces también incluyendo los eritrocitos ¿verdad? pueden causar una hemólisis importante en este caso se puede llegar a concentraciones altísimas de péptido que no prácticamente no hay no hay una hemólisis en litro entonces un poco el paso siguiente fue estudiar cómo podía actuar y obviamente el candidato inicial para muchos de estos péptidos son la acción permeabilizante en bicapas en membranas ¿verdad? y eso fue lo que se encontró para el péptido este de las serpientes utilizando una sonda que se llama fenilnaftilamina ¿verdad? que genera fluorescencia cuando se inserta en los entornos lipídicos se encontró bueno que ambos tipos de fosfolipasa de la serpiente causaban esta permeabilización de la de la escherichia coli y que el péptido derivado de ellas el pequeño péptido pues también actúa generando una permeabilización en un modelo como la escherichia coli y también la otra cosa que muchas veces es común aquí es que estos péptidos en el caso de los gram negativos interactúan con el lipopolisacario también acabamos de ver un ejemplo interesante con la RNA ¿verdad? y bueno se probó que hay una unión no voy a mostrar todos los gráficos de los detalles pero sí quiero mostrarles el ejemplo de cómo la la interacción no llega nada más a ser una interacción en sí misma y ahí termina sino que tiene ciertas implicaciones que van un poquito más allá en la funcionalidad y esto se se demostró con un modelo muy interesante que manejaba el grupo de brucera haciendo bacterias que tenían quimeras del lipopolisacario ¿qué quiere decir con esto? tomando el lipopolisacario de una especie sensible y insertándolo en la superficie de una bacteria resistente y viceversa ¿verdad? lo que se podía observar es que cambiaba la susceptibilidad al péptido de la bacteria digamos una brucera bortus bastante resistente al péptido en comparación con una asquerica coli si se toma el lipopolisacario de la asquerica y se le inserta en la membrana pues gana este susceptibilidad a pesar de ser resistente y se puede hacer al revés también digamos una bacteria resistente por ejemplo la brucera bortus de esta la cepa patogénica que es bien resistente ¿verdad? si se le inserta el digo creo que lo dije al revés vamos a ver si se le inserta el lipopolisacario esqueriquia a la resistente se vuelve susceptible creo que aquí se los estaba diciendo al revés el asunto es que entonces pensamos la hipótesis es que de alguna manera bueno esta interacción del péptido con el lipopolisacario ¿verdad? la membrana externa de los gramos negativos facilita o sirve de alguna manera para lograr la permeabilización de la membrana entonces nuestra hipótesis es que así es como debería actuar el péptido permeabilizando y en el caso de los gramos negativos pues con la ayuda de la interacción con el lipopolisacario bien bueno todo esto se estaba haciendo con una proteína de un péptido derivado de una proteína derivado de una especie de un país que que es Costa Rica donde está esa especie y un poco queríamos expandir a ver si esto era una propiedad general de esta familia de proteínas que es bastante grande se conocen ya más de 100 100 proteínas de estas distribuidas en la naturaleza de las serpientes y pues este se empezó a probar la capacidad microbicida para diferentes fosfolipas de viperidos como se muestra aquí vean que todas ellas son capaces de matar bacterias así que probando proteínas de diferentes especies pues se confirma que esto es una propiedad general de esta familia de proteínas de serpientes y aún más allá en dos de los estudios una serpiente de Brasil en 2008 y otra por cierto de nuestro compañero de la red Rafael Almeida que le mando un saludo si está por acá hoy no sólo confirmaron esto sino que vieron que también que el péptido sea terminal también es que mantienen las propiedades antimicrobianas en estas proteínas entonces esto nos da más certeza de que es una actividad común a toda la familia y además algunos grupos también empezaron a explorar cosas interesantes también actividad contra algunos protozoarios ¿verdad? este toxoplasmas rechmanias organismos intracelulares algunas levaduras homos y por ahí también hay un efecto que parece ser bastante general entonces esta siguiente parte quería mostrarles un poco algún poco trabajo que se ha hecho con variaciones de la secuencia del péptido original y nosotros comenzamos por intentar a ver qué sucedía si se cambiaban las tres tiocinas que tiene acá por un aminoácido que es bien conocido que aumenta las interacciones con las bicapas con las membranas que es el triptófano o triptofano no sé cómo lo dicen en cada país este y pues sí al hacer esta modificación del péptido original se logra aumentar hasta un orden de magnitud la potencia bactericida del péptido pero con la mala noticia que también se eleva surge digamos cierta toxicidad mayor hacia células eucarióticas entonces con base en estos dos extremos se intentó hacer una pequeña colección de peptiditos de variaciones lo llamamos del 1 al 10 M es el nombre del bacteriólogo digamos con el que estuvimos manejando todas estas ideas y que le puse las iniciales del doctor Edgardo Moreno bien y probando variaciones quitar esta cisteína que puede que causa oxidaciones que pueden causar liberización la prolina que que siempre causa cambios estructurales y que siempre en la síntesis también tiene sus sus particularidades ¿verdad? se hicieron las pruebas con estas variantes y resumiendo la historia así muy brevemente se encontró que la variante 2 el P2 es el que tenía la mejor mantenía mucho de la potencia bactericida del péptido original pero con baja toxicidad para que tengan una idea digamos vean que aquí a más de 300 microgramos por mililitro apenas una leve citórisis es una cantidad muy grande citórisis de células generadoras de músculo que se llaman C2C2C mientras que el mismo péptido bactericida ya a niveles de 5 10 microgramos por mililitro para bacterias comunes entonces los estudios siguieron por el lado del péptido una variante del péptido original de la serpiente la especificidad también se mantiene para una cierta variedad de bacterias siempre la brusela es difícil de eliminar entonces pues con estos antecedentes bueno veamos qué tan bueno qué cosas se le podrían sacar de utilidad a esto ya buscando algunos modelos en vivo y básicamente exploramos dos cosas bueno para antes que nada para pasar en vivo verdad se sintetizó el péptido este 2 con aminoácidos de la configuración D verdad porque los L en vivo muchas veces son degradados por proteases y demás entonces bueno sintetizamos aquí síntesis manual la cual le agradezco siempre mucho al grupo de Cuernavaca el doctor Lurival Pozzani y la doctora Georgina Gurrola que nos encaminó con la el aprendizaje de estas síntesis manuales y todo y este se sintetizó el péptido salió un bien se purificó y pues para eh buena cuestión para nosotros mantiene la acción bactericida la curva de de actividad bactericida para es una salmonella por aquí perfectamente idéntica que si fueran aminoácidos serios entonces con el el péptido ya en la configuración D fuimos a modelos de ratón y este se probó por un lado a ver si tenía una buena acción antientotóxica en lo cual hay muchísimo interés en el shock séptico hay que tratar de de inhibir las propiedades tóxicas del lipopolisacárido entonces se utilizó un modelo en donde los ratones se retan con una inyección intraperitoneal del lipopolisacárido una dosis letal a ver cómo voy de tiempo y preincubándolo o no con el péptido para medir la letalidad y como pueden ver aquí a la derecha digamos si se inyecta el lipopolisacárido solo se mueren todos los ratones 10 de 10 el péptido por sí solo no causa ningún problema 0 de 10 pero el péptido L no hace absolutamente ningún efecto igual se murieron los ratoncitos pero sí trabajamos con el péptido la configuración probablemente por ser más estable pues se logra una reducción digamos no tan alta como ya lo hemos deseado como esta 4 de los 10 ratoncitos se salvaron y esto pues debe estar relacionado con la capacidad del lipopolisacárido de generar estas tormentas de citoquina ¿verdad? porque al evaluar la elevación del factor necrosis tumoral alfa en los animalitos ¿verdad? se encuentra lo mismo el péptido en configuración L no hace que se disminuya esta liberación masiva del factor de TNF alfa que libera el lipopolisacárido pero sí si preocupamos el lipopolisacárido con el péptido de un aminoacido pues se reduce más o menos cosa curiosa también un porcentaje con un 40% la liberación del TNF al suelo la otra prueba que se pudo realizar era con respecto a la ya no con el lipopolisacárido digamos sin la bacteria sino pues con las bacterias viables ¿verdad? enteras vivientes entonces este modelo de ratón un reto intraperitoneal con una dosis de bacterias vivas escherichas a la moneda seguida inmediatamente de la inyección del péptido D también dentro de la calidad peritoneal y los resultados pues fueron bastante modestos hubo un efecto muy espectacular que digamos ¿verdad? de la salina la salina no mata ningún ratón el péptido no mató ninguno de los 8 ratones ¿verdad? no tiene esa toxicidad la ascherichia coli mató esa dosis mató a 12 de los 12 ratones y si se le da el péptido ¿verdad? de inmediato pues solamente se salvaron 3 de los 12 ratones estadísticamente no hay una una significancia parece apenas una una tendencia muy modesta y muy parecido también con la salmonella ¿verdad? la salmonella sola mató a todos los animales y solamente uno sobrevivió al darle el tratamiento en vivo con este este péptido entonces podemos resumir esto diciendo que pues la acción antibacterial parece ser muy modesta ¿verdad? muy limitada cuando pasamos de las pruebas de ¿verdad? de ensayo platos de péptido a seres vivos en este caso pues un ruedador y bueno lo más reciente ¿verdad? aparte de esto de las bacterias fue que nos metimos un poco a explorar la parte antiviral del péptido y de las fosfolipasas ¿verdad? para ello también colaborando en la facultad de microbiología de nuestra universidad con un grupo ¿verdad? bueno habíamos leído se ven descritos en la literatura algunos indicios de que hay acción antiviral de las fosfolipasas de grupo A de mamíferos ¿verdad? trabajos que salieron por ahí entonces también con el mismo razonamiento pues probemos las fosfolipasas de serpiente y el péptido que habíamos caracterizado pero frente a virus y usamos una pequeña batería pensando que aquí hay una acción sobre bicapas y sobre membranas pues escogió una batería de virus que son virus con envoltura que tienen una una bicapa lipídica que toman prestada de sus células huésped excepto uno por acá que no es con envoltura de la poli y pues este usando in vitro los modelos de cultivo celular se probó a ver si estas fosfolipasas podían tener una acción antiviral que fuera interesante la técnica principal usada es la in vitro ¿verdad? es la pre incubación con un virus ¿verdad? y recuento en la formación de las placas en una monocapa de células ¿verdad? la famosa técnica de placas y pues se encontró este pues es una sorpresa grata que que hay una acción muy interesante sobre todo con estos virus que son de la familia de Flav Flavivirus que son de Dengue 1, 2, 3, 4 West Nile y Yellow Fever la fiebre amarilla el virus del oeste del nino la fiebre amarilla que son también bueno con envoltura y entonces exploramos un poco más por ahí por alguna razón estas fósforas y pasas son muy buenas contra los Flavivirus de hecho al titular la potencia este encontramos que son aún mucho más potentes que contra las bacterias las bacterias hablábamos de microgramos por mililitro y aquí podemos utilizar nanogramos por mililitro pero con una diferencia importante aquí para el Dengue por ejemplo podemos utilizar nanogramos con la fosforipasa que es catalíticamente activa no así con estas que no dependen de la catálisis la medicina 49 aquí nos vamos a una diferencia de tres órdenes de magnitud entonces y con la diferencia entonces que el péptido derivado de esta proteína pues no no le hizo absoluto casi nada a los virus entonces resumiendo podemos decir que las fosforipasas de grupo 2A catalíticamente activas son muy potentes sobre estos Flavivirus ya con tres órdenes de magnitud sobre los que no tienen catálisis y que sabemos entonces que bueno se comprobó aparte de los experimentos que bloqueando la actividad catalítica con el activo químico se eliminan la acción antiviral y por último pues explorar en qué etapa del ciclo de replicación viral perdón estarían actuando esta enzima la que es catalíticamente activa y pues entonces este tenemos un control de la digamos viabilidad entre comillas del virus si se pone el virus solo tiene este crecimiento como control si se incuba con la fosforipasa como ya mencionamos 60 minutos 37 es fuertemente virucida porque estamos usando la alta concentración prácticamente no quedó ninguna partícula viral en los experimentos y este si se hacen las clásicas pruebas de ver si uno expone primero las células a la proteína luego lava elimina la proteína y luego infecta con el virus pues no se logra una reducción no se logra una cierta reducción que también creemos que por cierta lesión y fenómenos que le puede causar la proteína en las células y al revés digamos si se expone primero las células al virus se deja que entre luego se lava ¿verdad? entonces agregamos la enzima post infección pues tampoco se logra una una reducción importante entonces esto nos permite concluir que la proteína pues está actuando eh directamente sobre la partícula viral entonces una potente acción virucida a nanogramos por mililitro actúa a través de su acción enzimática sin hacer los experimentos pero hizo efectos directamente sobre la partícula viral en cambio las que son este no catalíticas no tienen un efecto importante y su peptido bacteriano pues no extrapola esta propiedad a la a la envoltura de estos días este fue el último trabajo que se ha realizado en esta serie de estudios que bueno se hizo con agradecimiento de la red CITED y a partir de ahí pues se nos vino encima la pandemia no hemos trabajado prácticamente nada más con esto pues les agradezco a las agencias que han ido financiando estos estudios y a las personas que han estado o que hemos estado involucradas en esto y agradecerles pues también a ustedes por su atención creo que ya vencí mi tiempo y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta o algo que quieran discutir muchísimas gracias muchas gracias Bruno muchas gracias por tu presentación es interesante la historia no sé si alguien del grupo de los que nos acompañan tiene alguna pregunta adelante John John Carlos no sé si no tenga micrófono John Carlos sé que sí pero John Carlos puedes hablar él está en esta o en YouTube no está aquí ahí está ah ya ve que está Rafael también John Carlos ahí lo veo pero no lo escuchamos dice que no lo escuchamos ah tiene el micrófono inactivado no la llama lo que tiene activado el micrófono está activado pero John Carlos mientras resuelve el problema técnico John Carlos alguna pregunta de alguno de los miembros hola hola qué tal bruno cómo estás qué tal un saludo cómo te va paulo te habla qué tal o si ya está que haga su pregunta si no te iba a qué tal adelante paulo sí porque su micrófono está apagado bueno me pareció súper interesante el trabajo y toda la historia que nos contaste vos tenés alguna idea de por qué es indispensable la actividad catalítica de de la enzima sobre el virus envuelto pues evidentemente no está actuando como el típico este peptio antimicrobiano formador de poros no con actividad anfipática sino que estamos viendo otra cosa sí qué qué podría qué podría ser tenés alguna alguna sospecha y sigue pienso exactamente concuerdo con lo que estás diciendo sospechamos no se han hecho pruebas pero yo pienso que digamos la misma envoltura que trae estos flavivir verdad en fiebre amarilla y todo esto verdad yo creo que debe estar siendo hidrolizada por la por la enzima sería buscar alguna manera de demostrar digamos productos de la hidrólisis porque casi que es la única explicación que se me se me ocurre verdad sin descartar que puede haber una región independiente de la molécula que que haga alguna interacción pero esas fosfolipasas son bastante pequeñas y bueno y el hecho de inactivar el centro catalítico digamos con fosfolipasa se utiliza mucho un reactivo químico pequeñito que se llama parabromofenacilbromuro y ese es lindísimo porque él va y modifica químicamente un solo aminoácido una histidina que está en el centro catalítico entonces no altera la estructura tridimensional de la proteína pero sí que le deja el centro catalítico bloqueado y cuando le hicimos ese tratamiento a la fosfolipasa pues se acabó la se acabó completamente la la historia la acción entonces tiene que estar ir realizando algo en la voltura bien bien interesante bueno gracias gracias este ya no puedo resolver el micrófono pero me escribió la pregunta dice doctor Bruno Lamonte me llama la atención los resultados antivirales de las fosfolipasas me gustaría saber si ustedes hicieron una o un western blood para determinar que el efecto sobre el flavovirus no sea por su capacidad enzimática sobre el virus ajá sí ah bueno mira justo coincide con la pregunta doctor Pablo eh si no no hemos hecho esto que mencionan John este de tratar de analizar por electroporesis el el virus lo cual me parece que técnicamente no pues no no es fácil este pues purificar así los viriones como para ver eso pero sí habría la posibilidad de hacer lo que estaba mencionando tal vez de tratar de detectar productos de la hidrólisis del fosfolipo digamos eh por ejemplo ahora con con las técnicas de lipidómica que son bastante sencillas se puede de detectar digamos los ácidos grasos que se liberen eh o los mismos incluso los mismos lisofosfolipios que van quedando eh sí sería un reto un reto técnico digamos bastante importante por las cantidades de material con lo que se hacen estos experimentos pero tal vez no no imposible ¿verdad? sí sería muy interesante hacerle gracias por la por la pregunta ¿alguna otra pregunta? bueno que alguien se anima aproveche el tiempo para preguntarte Bruno me llamó la atención el protocolo de donde hacen transfieren la resistencia o la sensibilidad mediante el cambio de los de los glicolípidos es bastante un modelo creo que bastante útil para para gente que trabaja aquí en la red justo acabo de hacer un examen tutorial de un estudiante que cada entrada es un doctorado creo que es el grupo más bien es el grupo del doctor Jesús Silva y él está tratando de caracterizar este cepas que resisten a colisina y la resistencia a colisina se ha descrito presente por modificaciones en los glicolípidos en particular no no un lípido de este particular y entonces él quiere va a acabar pretende caracterizar por qué esa resistencia y entonces yo que es para en ese en eso que él plantea este protocolo le sería muy útil usted lo traje en su laboratorio fue parte de la lo aprendieron en su laboratorio se mantuvo se hizo en colaboración más que todo en el laboratorio del doctor desgardo moreno que es el de las Bruselas ellos lo manejan muy bien han hecho estos tipos de extraer los lipopolisacarios para purificarlos e insertárselos en otra cepa y luego demostrar que están ahí digamos con inmunomicroscopía de diferentes tipos con anticuerpos y a mí también cuando me me explicó esto de las quimeras que es que una bacteria de una especie pero con una con una superficie mezclada de otra verdad este me hizo mucha gracia la idea y si lo hacen con se hacen como unos mini pulsos de sonicación los detalles del método este te puedo mandar el el artículo vienen ahí descritos digamos exactamente con los pulsos de sonicación verdad y luego hay unos lavados para quitar digamos todo el lipopolisacario que no que no se insertó y la bacteria mantiene digamos por un pequeño plazo verdad porque hay toda una dinámica de la membrana mantiene por un pequeño plazo estos lipopolisacarios digamos forales este injertados injertados en su membrana verdad imagínate haciendo injertos en bacterias perfecto o te voy a echar el protocolo directamente con los expertos en eso verdad porque yo no no soy muy buen bacteriólogo bien este otra pregunta del péptido PEM que que parecía prometedor para como como protector ya ya en el momento de pasar los ensayos pues solamente protegió este discretamente ahí como estimaban la concentración a emplear o sea si ustedes hubieran subido a la concentración del péptido pudieron haber rescatado más ratones o ya estaban en un en una concentración que ya es alta y ya no se podría es una buena pregunta es una buena pregunta digamos uno podría haber existido más pero digamos al final nuestros sentimientos un poco subjetivo era que empezamos dándole más ventaja al péptido en términos de cantidad digamos que ya estábamos usando una dosis que que andaría digamos cercana a lo que normalmente digamos se podría pensar en aplicar en razones de de peso ¿verdad? en microgramos por por gramo ratón o pensar en miligramos por kilo de un paciente ¿verdad? entonces digamos que no no insistimos la verdad se pudo se pudo haber hecho pero tal vez en ese momento sentimos que no no fuimos más allá de eso ¿verdad? ahora este el hecho de que haya tenido un efecto muy modesto ¿verdad? no quiere decir que no pueda servir eventualmente de base para desarrollar no sé ahora hay tantas cuestiones biotecnológicas donde una cuestión se puede manipular para ir siendo un poco más eficiente ¿verdad? y bueno este por ahí un par de grupos me llamó la atención que un par de grupos se interesaron también en hacer algunas cosas más con estas secuencias todo esto nada se sometió a patente ni protección ni nada todo se decidió pues publicar y dejarlo en el dominio público y entonces algunos grupos de otros laboratorios por ahí creo que exploraron también algunas otras otras cuestiones bueno más que todo como la parte básica digamos de la interacción con con bicapas y todo eso ¿verdad? pero bueno tal vez hay una esperanza que pueda desarrollarse algo más por ahí solo que en este momento pues nuestro proyecto está un poquito un poquito desfinanciado la verdad hemos estado un poco topando con 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 pared en esa línea de trabajo Uy Bruno nadie te comprende eso eso es cuando solamente a ti te pasa este no como que estamos todos parecemos de lo mismo este del antiviral eh no se han probado en 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 virus este tipo coronavirus por ejemplo creo que Laura Montori va a tener por ahí un 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 ensayo ¿no? este no podrían probar esos péptidos en esas en ese ensayo de Laura vamos a ver no por ahí anda Laura ¿verdad? sí por ahí ahí está sí hola ¿cómo estás? hola hola Laura desde nuestro instituto también pobre Laura ya la embauqué ok salud a todos si te escuchamos sí sí habría que hablarlo ¿verdad Bruno? pero nosotros en este ensayo sí estamos estandarizando lo digamos en este momento como estandarizando como hacer una buena semilla viral con 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 la proteína Spike que exprese la proteína Spike un un pseudovirus y y en estos momentos estamos en esa parte entonces hablarlo ahorita más adelante cuando esté bien estandarizado ¿verdad? sí y sobre todo con la con la enzima ¿verdad? porque recuerden que entonces la parte antiviral es así parece que no no le hace nada un poco para mí tiene que ver algo que tal vez interactúa con la dicapa pero como el virus no es un ser viviente que tiene su homeostasia y gradiente diónicos y cosas que funcionan fisiológicamente como una señora probablemente no le hace nada al virus en cambio la otra como lo hidroliza probablemente la envoltura ¿verdad? prácticamente lo debe dejar descubierto debe sacar todos los componentes al exterior pero entonces en este caso el modelo coronavirus sí yo creo que sería interesante hacer un pequeño tandizaje probarlo pero sería con la la que la fosfolipasa entera ¿verdad? 14 kilodalto sí para ver la membrana digamos pero habría que ver si el modelo se aplica porque nosotros es más que todo la interacción del receptor del spike con el receptor entonces y esta la actividad viral parece ser más que todo así ¿verdad? a nivel de membrana viral entonces habría que ver ahí lo podemos hablar sí le han salido una buena idea Carlos sí muy bien aprovechando la intervención ¿podría preguntar algo Carlos? claro adelante sí bueno si han empezado a explorar digamos ahí vi que el peptido este el PEM2 aumenta el TNF alfa disminuye disminuye perdón el TNF alfa ajá sí entonces que sería bonito la acción NNF capa B ¿verdad? que está relacionado con con la producción de de citoquina que tiene alfa digamos un mecanismo de acción por ahí entonces para entender cuál sería el mecanismo de la reducción ¿verdad? sí ah sí ah sí la verdad y eso vos lo tenés bien montado sí ahí se podría tal vez lo hablamos ahí ah bueno a ver van surgiendo y son vecinos ustedes jóvenes bueno gusto saludarlos igualmente eh mira Bruno este Jean Carlos escribió otra pregunta adicional sobre el virus de fiebre amarilla es vacunable sería sería que si si utilizamos la cepa vacunal eso es lo que dice el virus de fiebre amarilla es vacunable ajá ahí está poniendo algo que sí así yo creo vamos a ver no me acuerdo exactamente tendría que buscar el detalle en el artículo pero me late que debe ser la cepa vacunal porque las condiciones que tenemos en el laboratorio de virología de la facultad si digamos este no llegan a esos niveles de de bioseguridad muy altos casi todas las cosas que que se hacen ahí con virus son con cepa digamos lo menos peligrosas es posible probablemente hayamos usado una cepa vacunal ok este bien buscamos todas las no sé si alguien tiene más preguntas si alguien se anima a otra pregunta un comentario aquí para invitando a Jesús Silva y a Esther Bois Jesús creo que llegó un poquito este un poquito más tarde pero le comento a la doctora Esther Bois que Jesús Silva aquí de México creo que él tiene bastantes cepas resistentes a colisina entonces en el modelo que ella presentó que están trabajando en su laboratorio de esta sinergia con la RNA a lo mejor ahí las cepas de del doctor Jesús pudieran ser atractivas a la doctora Esther pero bueno ahí lo lo dejo por si en el futuro se pueden comunicar entre ellos porque ahí también hay una forma de interacción sí claro perdón Carlos bueno gracias por la idea que sí que podemos ponernos en contacto en contacto claro que sí sí de cualquier forma la presentación quedó grabada entonces la voy la mando a la a todos los correos y entonces para para que el grupo de Jesús vea este ¿qué tal Jesús? para que el grupo de Jesús sobre todo el estudiante vea el trabajo y si hay alguna una este posible interacción porque entiendo que están muy muy interesados en en la resistencia por colisina ¿no? sí colisina sí que es y la doctora Esther está usando este modelo también este pero con como usando este la RNA-SA generando sinergia con con colisina entonces ahora ahí hay algo sí bueno ahí están vale pues buena idea sí sí muchas gracias gracias alguna otra pregunta por último sobre la red si no es o sobre los trabajos presentados estamos aquí este Brand Brand nos hace una pregunta ¿cómo funciona el fluoróforo? el ferramiento de P115 y 129 no está dentro del sitio catalítico sin embargo perdura su actividad casi igual que la fosfolipasa completa ¿este sitio no sería determinante en la acción con la membrana? ajá claro vamos a ver si entiendo exactamente si usas te la vuelvo a leer no está en el sitio catalítico está en una parte digamos de la fosfolipasa que ejerce el reconocimiento de la bicapa entonces dice sin embargo perdura su actividad casi igual ajá sí digamos que reproduce un poco la actividad de la proteína entera el sitio no sería determinante en acción con la membrana bueno no el sitio sí es sí es bastante determinante en acción con la membrana digamos eso sí se ha visto ya en bastantes de grupos lo han confirmado sí pero no entiendo cómo funciona el fluoróforo para que usaron para ver la inserción ah la filamina no eh esta pregunta te mando un saludo por cierto me gusta saludarte este entiendo que que esa técnica de la la filamina digamos se agrega se agrega a la suspensión de bacterias verdad entonces y luego tú agregas tu agente permeabilizante y el momento que la gente abre espacio de permeabilización la la sonda también entra se coloca dentro del ambiente hidrofóbico y ese es el momento que aumenta su su fluorescencia entonces lo registras con un con un fluorímetro entonces el péptido no no lleva no lleva el fluoróforo conmugado sino que se administran eh independientemente ya muchas gracias Bruno bueno ya 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 me bueno este si habrá que leer un poquito más de este protocolo y ver si nosotros lo podemos usar implementar bueno pues yo este si no hay más preguntas eh eh pues les agradezco de nuevo la su participación estamos en contacto y quiero comentarles a reserva que les mande un correo a todos los responsables de los laboratorios de que tenemos programada una reunión para la semana que viene, ya sea martes, miércoles o jueves, para aquellos grupos que estén interesados en el tema de COVID, que estén desarrollando algo o tengan interés en trabajar en el tema. Incluso los que no, por si ya en esa discusión son una mesa redonda, salen algunas ideas y vean que haya oportunidad de su experiencia, apoyar con su experiencia, pues entrar y la red entre un poco en ese tema. Entonces, yo les mando un correo para hacer una encuesta de qué día coincidimos todos. Probablemente les decía martes, miércoles o jueves en este horario de las 10, para que sea lo más temprano para España. Les mando ese correo y espero su respuesta de qué día les es factible. Nuevamente, les agradezco su asistencia y les mando la invitación para el siguiente seminario, que va a ser más pronto, porque los tenemos para los primeros viernes de cada mes y como este viernes de enero lo recorrimos bastante, pues se nos van a juntar dos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, gracias, eh. Gracias. 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 Saludos. Nos vemos. Que estén muy bien. Saludos. Cuídense. Gracias. Gracias.